¿Te gusta? Ese es tu auto oficial, ¿verdad? No te metas conmigo. ¿Cuándo te contratarán un chofer para tu bicicleta? No me hagas enojar. ¿Qué pasa si lo hacemos? Lo reportaré con Jiménez García. Haré que los despidan. Ay, por favor, no me molestes. Como mi amigo es un hombre de alto rango. Se están burlando de mí. Pero si Jiménez escuche lo que dice, yo seré el que ríe al último. No, 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 no. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Señora, por favor, contrórese. Yo quiero su habitación. ¡Suéltame! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo de tiempo para hablar? ¿Tú quién eres? Un amigo de Jiménez García. Vamos. Tenía un hijo de nombre Hassan. Después del incidente, él se suicidó. Se ató una roca al cuello y se lanzó a la piscina del jardín. Es una pena. ¿Y luego qué pasó? Eso no es nada. Lo más importante y algo de lo que nadie sabe. ¿Sabes dónde conocí a Jiménez García? ¿Dónde? En prisión. ¿Qué? Estuvimos en prisión juntos. Tú eres amigo de Jiménez García, ¿no? Si no lo fueras, no te contaría esto. Así que más vale que no mientas. Jiménez me dio trabajo cuando salí. Así que yo le estoy muy agradecido. Sí, claro que soy su amigo, pero él no me lo había contado. Y... me sorprendiste. Pero si no nos hemos contado cosas, ¿cuál fue la razón para que lo encerraran? Mira, es una triste historia. la razón de ver la razón la razón Gracias.